¡Wow! Las quejas han sido enormes, en su mayoría diciendo que me equivoqué en este video. Pero no, verán, en este video intenté abordar el tema desde un punto de vista independiente a los hechos de la serie. El problema fue que no lo mencioné durante el video, aunque sí dejé un comentario donde explicaba que dejé los crímenes de los 7 pecados fuera del video intencionalmente, aunque parece que nadie lo leyó. Aún así, hubo quienes sí entendieron el punto de ese video. Así que para entender por qué dejé fuera estos hechos, veamos los crímenes de los 7 pecados capitales y veamos si estos sí tienen sentido. Por cierto, sí, estoy usando el viejo video de plantilla para ahorrarme trabajo. Pero bueno, cuidado con los spoilers y comencemos. Origen Los 7 pecados capitales fueron creados originalmente por Meliodas y Merlin. Esto después de que el rey de Leones tuviera una visión donde 7 pecadores derrotaban a los 10 mandamientos. Con esto en mente, Merlin se dio la tarea de rastrear y buscar a estos 5 pecadores. Ya con Meliodas, ambos fueron poco a poco reuniendo a todos sus miembros. Y aunque no se dice explícitamente, el orden en que fueron reclutados sería Meliodas, Merlin, Gouter, King, Diana, Bar y Escanor. Merlin, el jabalí de la gula Si recordarán, en el anterior video comenté que la gula de Merlin venía de su hambre de conocimiento. Y aunque muchos concordaron conmigo, hubo otros que no. Bueno, la gula se define como el consumo en exceso de comida y bebida. Nada más, no importa dónde lo busquen. La definición en todos los dados es la anteriormente mentada. Bien, ahora que establecimos que el pecado de Merlin no tiene sentido desde el vamos, ¿cuál fue su crimen? Si bien Merlin no cometió ningún crimen, pues estaba libre cuando decidió ir a buscar al resto de pecados capitales, muchos comentan y dicen que su pecado ocurrió poco después de nacer, hace cerca de 3.000 años antes de la historia principal. Merlin nació en la capital de Magos Belialuin, pero Merlin nació con un gran poder mágico, el llamado Poder Infinidad o Infinito. Cabe decir que en ese momento, la guerra de los demonios y las diosas estaba en pleno apogeo, motivo por el que ambos bandos querían a Merlin de su lado. Pero los magos del reino no apoyaban a ningún bando, ellos se mantenían neutrales y decían que el poder de Merlin les pertenecía. Pero Merlin tomó sus propias decisiones, diciendo que se uniría al bando que le diera la mejor bendición. Siendo así, el rey demonio y la suprema deidad le dieron una bendición, y Merlin creyéndose más lista que ellos, escapó y no se unió a ningún bando. Ambas deidades se sintieron traicionadas, atacando a Belialuin durante mil días con rayos, niebla, fuego y muerte, terminando todo en la destrucción del reino y toda la gente de ese lugar muerta. Cabe decir que Merlin sí se puede decir que es culpable de todo eso, ya que si no hubiera jugado con los dioses, su reino no hubiera sido destruido. Entonces Merlin sí cometió un pecado, pero esto no tiene sentido con su pecado, pues su pecado es la gula, y lo que hizo sería más propio de la arrogancia o la avaricia, no de la gula. Pero otra cosa que también es importante mencionar, es que esto ocurrió hace 3.000 años, por lo que ya no queda nadie que recuerde lo ocurrido, incluso la propia Merlin había olvidado quién era. En conclusión, ¿Merlin merece cargar un pecado? Sí, pero no la gula. El crimen de Gouter ocurrió hace cerca de 50 años antes de la historia principal. Luego de dormir durante cientos de años, Gouter despertó en las catacumbas del Castillo de Leonés. Aquí conoció a Naya, la princesa del reino con quien terminó creando una relación amorosa. Desafortunadamente, Naya estaba enferma, y en sus últimos momentos de vida se entregó a Gouter. Muriendo en la cama, Gouter se negaba a perderla, y en un acto desesperado, Gouter intentó darle su corazón para devolverle la vida, pero esto no funcionó. Los guardias entraron para ver qué pasaba, y todo lo que vieron fue un acto depravado de Gouter intentando tener relaciones con la princesa. Por dicho motivo, Gouter fue condenado por el pecado de la lujuria y sentenciado a la inmolación. Bien, este es uno de los pecados que más sentido tiene de toda la serie, por cómo ocurrieron los hechos. Pero aquí va el problema de este pecado. Primero, Gouter no hizo nada. Él no se merece cargar con ese pecado, ya que él solo intentaba revivir a Naya. Y Naya amaba a Gouter, por lo que nunca fue forzada a hacer nada. También otro punto importante de todo esto, es que Bartram, el hermano de Naya y futuro rey de Leonés, nunca culpó a Gouter por la muerte de su hermana. Él sabía que Gouter era inocente y que su hermana murió feliz. Y por otro lado, muchos dicen que la cabra de Gouter viene de los sátiros, que en la mitología griega eran muy lujuriosos. Pero los sátiros solo eran mitad cabra, así que para que la marca de Gouter tuviera sentido, tendría que ser un sátiro, no una cabra. En conclusión, Gouter es inocente y no se merece cargar con su pecado. Diana, la serpiente de la envidia El crimen de Diana ocurrió un par de años antes de la historia principal. Cuando Diana aún estaba en la tribu de los gigantes, Diana y Matrona fueron llamadas a ayudar a los caballeros de Leonés. Esto para luchar contra una tribu de salvajes que estaba causando problemas. Pero todo fue una trampa. Los caballeros querían matar a Matrona, que valía mucho más que matar a unos simples salvajes. Así que en medio de esta traición, Diana y Matrona tuvieron que luchar contra estos caballeros. Siendo Matrona quien terminó envenenada y antes de morir, mató a casi todos los caballeros, salvando así a Diana. Como los caballeros nunca recibieron órdenes de matar a Matrona, no tenían cómo justificar su muerte y la muerte de varios caballeros. Así que viendo que Diana había sobrevivido, los caballeros la culparon de todo. Siendo así, Diana fue juzgada como el pecado de la envidia y sentenciada a decapitación. Pero, ¿por qué fue juzgada como el pecado de la envidia? Bueno, según lo que se dijo, Diana tenía celos de Matrona y por eso la asesinó. Y para encubrir su crimen, mató a los caballeros que la vieron. Ahora, ¿Diana se merece cargar con este pecado? No, porque una vez más ella no hizo nada. Y al final Matrona tampoco murió como muchos creían en ese momento. Lo que me puso a pensar, ¿por qué Matrona nunca volvió a aparecer? Ella pudo haber testificado que todo fue una trampa de los caballeros. Pero no, solo desapareció y dejó que Diana cargara con la culpa de su muerte. El crimen de King ocurrió hace cerca de mil años, antes de la historia principal. Cuando King aún vivía en el bosque de las hadas, este no confiaba en los humanos, pero su mejor amigo Helbrandt sí, el cual pasaba bastante tiempo con algunos humanos. Pero estos solo querían una cosa, las alas de las hadas. Así que cuando por fin las hadas bajaron la guardia, los humanos comenzaron a atraparlas y a quitarle las alas. Viendo esto, King fue de inmediato a ayudar a sus amigos. Pero al ver toda esa escena sangrienta, King bajó la guardia y recibió un golpe, perdiendo la memoria en el proceso. Pasaron 500 años antes de que King recuperara la memoria. Todo para encontrar a su amigo Helbrandt masacrando humanos. Pues desde ese día en que creyó que King había muerto, obtuvo un gran odio hacia los humanos y desde entonces los ha estado matando. King al ver en que se había convertido su amigo, lo detuvo. Y se hizo cargo de todos los crímenes que Helbrandt había cometido. Pues él al ser el rey, debió de haberse hecho cargo desde el inicio. Siendo sentenciado como el pecado de la pereza, fue condenado a mil años de prisión. Ahora, ¿Por qué fue el pecado de la pereza? Bueno, al parecer nadie supo que King había perdido la memoria, por lo que se le impusieron cargos por ignorar lo que Helbrandt estaba haciendo. Es decir, todos en el jurado creyeron que King no quiso hacer nada para detener a Helbrandt, que él prefería no hacer nada y ver a otro lado antes que detener a su amigo. Conclusión, ¿King merece cargar con este pecado? No. King actuó desde el primer momento, pero por un descuido perdió la memoria, incluso después de haber recuperado la memoria, ¿Quién sacrificó todo para reparar lo que no pudo hacer en el pasado? ¿Quién es perezoso? Pero cuando se trata de la gente que ama, es el primero en hacer algo. Escanor, el león del orgullo. Y aquí pasa algo curioso. En un inicio se había mostrado que este no había cometido ningún crimen, y que solo llegó Merlin y le pidió que se uniera a los siete pecados capitales para que su poder pudiera ayudar al reino. Pero hoy se ha mostrado el verdadero pasado de Escanor, y es que Escanor usaba sus poderes para ayudar a los aldeanos que tenían problemas cercas del reino de Lyonés, motivo por el que muchos le conocían y temían dado su gran poder. Y en una ocasión, Escanor se enfrentó a un monstruo que estaba aterrorizando a los aldeanos, pero al parecer los caballeros de Lyonés lo confundieron con el monstruo y comenzaron a atacarlo, y solo gracias a Zaratras pudieron detenerlo, y fue este crimen sumado a la falta de respeto que Escanor cometió al no respetar al rey, que fue condenado como el pecado del orgullo, siendo sentenciado a mil latigazos y muerte por crucifixión. Algo exagerado si me preguntan a mí, pero Escanor puede con eso y más. Ahora, ¿Escanor se merece cargar con el pecado del orgullo? Sí, bueno no, bueno más o menos. Les explico. Escanor anteriormente tenía un problema con su personalidad al salir el sol, y es que su orgullo le impedía cooperar con cualquiera que intentara ayudarlo, incluso después de unirse a los 7 pecados capitales, esta personalidad seguía causando problemas y conflictos en el equipo. Por eso Escanor sí merece tener el pecado del orgullo, pero al mismo tiempo no, ya que los crímenes por los que fue enjuiciado no eran realmente su culpa. Él solo protegió a los aldeanos de un monstruo, pero estos comenzaron a temerle, por lo que a la llegada de los caballeros, estos pensaron que él era el monstruo, resultando en una pelea que Escanor no comenzó, pero sí le faltó al respeto al rey, aunque esto no fue totalmente su culpa, sino de su personalidad que él no controlaba. En conclusión, Escanor sí merece cargar con su pecado, pero por su personalidad, no por los crímenes que le imputaron, crímenes que no cometió como tal. Van, el zorro de la avaricia. Y volviendo a los crímenes que no se cometieron, Van es el zorro de la avaricia, y su crimen ocurrió hace cerca de 20 años antes de la historia principal. Van desde muy joven buscó la fuente de la vida eterna, y cuando por fin la encontró, la encontró custodiada por una joven hada, que tras explicarle a Van que no podía tomar la fuente, este decidió quedarse con esta hada pues le agradaba su compañía. Y así Van estuvo en el bosque de las hadas durante un tiempo, hasta que un día un demonio rojo atacó el bosque quemándolo por completo, y en el proceso también murió Elaine, que con sus últimas fuerzas le dio a Van la fuente de la vida, siendo así como Van consiguió su inmortalidad. Pero también como él fue el único sobreviviente, y aparentemente se negó a hablar y decir la verdad de todo lo que pasó, Van asumió la responsabilidad de todo, siendo juzgado como el pecado de la avaricia y condenado a ser ejecutado. Todo esto porque se dijo que la avaricia de Van, lo llevó a robar la fuente de la inmortalidad, matando a la guardiana sagrada y destruyendo el bosque en el proceso. Conclusión, ¿Van se merece cargar con este pecado? No, ya que Van no hizo nada, él no robó la fuente, fue la misma Elaine quien le dio la fuente para salvar su vida, y el bosque no lo destruyó él, fue un demonio. Lo curioso de todo esto, es que Van se pudo salvar de ser condenado si hubiera dicho la verdad, que sí, que es posible que no le creyeran, pero el cadáver del demonio seguía ahí. Incluso este demonio es el causante de todos los problemas en la primera temporada. Y de hecho, en la primera oportunidad que tiene Van, él va a buscar un nuevo lugar donde hacer florecer el nuevo árbol sagrado, reconstruyendo así el bosque de las hadas. Siendo así, Van es quien menos debería cargar con un pecado. Meliodas, el dragón de la ira. El crimen de Meliodas, por llamarlo de alguna manera, ocurrió hace cerca de 17 años antes de la historia principal, cuando Meliodas, aún era el capitán de los caballeros sacros de Danafor, impidieron un ataque de una nación enemiga. Capturando a Liz y listos para ejecutarla, Meliodas la salvó, y a partir de ese momento, comenzaron a convivir y enamorarse durante un tiempo. Bien, los siguientes hechos no están muy claros, pero durante una misión donde Meliodas tuvo que salir del reino, Danafor se vio envuelto en un ataque. Se dice que fue Fraudin quien orquestó este ataque, aprovechando la ausencia de Meliodas. Por desgracia, Meliodas logró volver, pero llegó tarde. Todo lo que encontró fue un reino destruido. Todos sus compañeros, amigos y Liz habían muerto. Meliodas al ver esto, perdió el control y sus poderes se salieron de control, destruyendo así todo Danafor. Wow. Creo que destruir un reino entero, sí amerita un pecado. ¿No Merlin? Pues en el caso de Meliodas, no. Sí, él se dejó llevar por su ira y destruyó el reino, pero cabe mencionar que el reino ya estaba destruido, y que todos sus habitantes ya habían muerto. Los pocos que quedaban vivos, eran enemigos que fueron los que mataron a los aldeanos. También cabe decir que una vez salió de Danafor, se fue a Lyonés, pero ahí nadie lo culpó. Todos sabían que no era su culpa, excepto una persona. Meliodas. El propio Meliodas se culpaba, no de la destrucción de Danafor, sino de no haber podido proteger ese reino y a Liz. Y ya por último, también es importante mencionar que, a diferencia del resto de pecados, Meliodas nunca fue culpado ni sentenciado a ningún pecado o castigo. En conclusión, Meliodas no debería cargar ese pecado, pero lo hace al sentir que fue su culpa la destrucción de Danafor y la muerte de Liz. Ese es el pecado que debe cargar. Pero bueno chicos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Si así fue, pueden darle like, suscribirse aquí abajo y comentarme qué les pareció. ¿Qué conclusión sacan de todo esto? ¿Los 7 pecados deberían cambiar su nombre a los 7 inculpados por el reino de Lyonés en su mayoría? Suena mucho mejor en japonés. Pero bueno, un último comentario barra aclaración. Dado que Nanatsu no Taisai es una serie que aún está en emisión tanto el manga como el anime, durante estos videos y futuros videos evitaré los spoilers innecesarios y me apegaré a lo mostrado en el anime. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, en este video, no quise decir la verdad de Starosa, no porque no la conozca, sino porque ese spoiler no afecta al tema que estaba tratando. Es decir, que si un spoiler del manga aún no sale en el anime, no lo diré a menos que sea realmente necesario para entender el video. Pero bueno, sin más, por el momento me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!